Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos tiramos A que esto sea cierto Lo que revelaste En tan poco tiempo Una niña de oro Son tus pensamientos Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos olvidamos De que todo es un secreto Aprendimos a ver Amor y si es bueno Solteno no los dos Prendamos ese fuego Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos animamos A vivir un sueño nuestro Aunque no sea fácil No siento lo imposible Esta historia nuestra Ya es irreversible Y si nos entregamos Y si nos entregamos Amor del bueno Aprovechemos a vivir este momento Amor del bueno Dejo mi alma Daré todo a algún intento Amor del bueno Aprovechemos a vivir este momento Amor del bueno Dejo mi alma Daré todo a algún intento Amor del bueno 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 Amor del bueno